Gran presentación, para nosotros es un placer poder estar esta mañana con ustedes, presentándoles el modelo de negocios más exitoso de los últimos tiempos. Mi nombre es William Romero, les hablo desde la ciudad de Sinceleco y estoy muy complacido de saludar a la familia Crowd1, especialmente Colombia y Latinoamérica. Al lado mío se encuentra mi amigo y socio, Wilmer Chamorro. Sean todos bienvenidos, mi querido invitado. Tengan muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende del lugar que te encuentras. Hoy queremos hablarte cómo podemos crear nuestro propio futuro financiero a través de una aplicación que ha cambiado la forma de hacer negocio. Vamos a ver un video donde participaremos de la emocionante visión y unas palabras de nuestro CEO de la compañía, ya que en Crowd1 nada es imposible. Nada es imposible. Hola, ¿cómo está el negocio? Hola, esto es genial, gracias. Hola, soy el CEO de esta operación y estamos disruptando la industria de la distribución de software. We will supply you a range of products that will enable you to become entrepreneurs. We will give you the means to take yourself from where you are, to where you want to be. Do not miss this opportunity. ¡Suscríbete! 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 Espectacular, simplemente espectacular cómo hace eco este gran video y cómo nos conectamos directamente con este espectacular negocio. Wilmer, me gustaría que habláramos sobre qué es Crowd1. Claro que sí, mi querido amigo. Somos una red social que conecta a personas con comerciantes seleccionados en todo el mundo. O sea que actuamos como intermediarios entre quienes ofrecen productos y servicios y aquellos que los consumen. Total. Somos una venta de programa educativo que te incluye recompensas gratis. O sea que Crowd1 nos ofrece una capacitación financiera para que podamos llevar y triunfar el mundo de los negocios. Somos una compañía del network marketing. O sea que hacemos multiniveles de manera inteligente. Este método también conocido y llamado el negocio del siglo XXI. Y usamos el Bitcoin, el Ethereum, como una alternativa de métodos de pago. Por supuesto, al ser una aplicación con tecnología de punta, estamos a la vanguardia de los métodos de pago, utilizando así el oro digital. Compartimos recompensas con nuestros socios afiliados. Todos participamos, absolutamente todos a nivel global, estamos participando en el gran plan de compensación de esta compañía. Claro, debemos tener en cuenta ahora y hacerles una a esto. ¿Qué no es Crowd1? No somos una venta de acciones, no somos una compañía de apuestas, ni de inversiones, ni de loterías, perdón, ni criptomonedas. O sea que nosotros en sí no le estamos ofreciendo a nadie que invierta en esta compañía. Todos los que hacemos parte del Crowd1 debemos hacer un trabajo inteligente. Por eso ni Forex, ni Trident, ni nada de eso, ni tampoco desarrollamos juegos. Pasamos a algo muy interesante y es que nosotros, al igual que Uber y Airbnb, no poseen ni coches ni cama. Crowd1 no vende ningún producto propio. Comercializamos productos y servicios de otras empresas. Así es, gracias a la industria del network marketing y del mercado voz a voz, la red de Crowd1 consta de millones de miembros, muy ambiciosos, con un amor por el emprendimiento y la venta que proporcionan tanto empleo como una fuente de ingreso. La simplicidad y la velocidad de Crowd1 ayuda a motivar a nuestros empresarios. Tremendo. Aquí vamos a ver campeones, vamos a enfocarnos en los productos y servicios en línea que son proporcionados por nuestros socios externos. Así es, tenemos a Filgo, nuestra plataforma que nos permite comunicarnos con las apuestas deportivas, casinos en línea, loterías. Un producto muy especial es el aprendizaje en línea, suministrado a través de Greyhood. La empresa nos está contribuyendo a nuestro crecimiento personal y financiero a través de los huevos móviles. Un mercado muy amado en estos tiempos. Una empresa que se nos unió hace poco y es la industria del placer, Livestream. Todos nosotros, ninguno está excepto de disfrutar y de querer disfrutar los viajes y las vacaciones. Vamos a hablar un poco acerca de esta gran industria que mueve masas a nivel del mundo. En el año 2018 hay unos estándares de que se gastaron entre turistas y viajeros del mundo cerca de 8 trillones de dólares a nivel global. ¡Wow! Pero mira que tenemos aquí. En el 2019, William, los viajeros y turistas nocturnos gastaron más de 1.500 billones de dólares. Convirtiéndonos así, campeón, en la experiencia número uno que todo el mundo quiere tener. Recuerden, vacaciones y viajes es un sueño que todos llevamos dentro. Así es. Ahora vamos hablando de nuestro producto local que funciona 100% en la comunidad de Suráfrica, que le brinda la facilidad de comunicarse a través de un botón, los servicios de la personal armado y lo que es el servicio de salud. Tenemos con nosotros un producto genial, algo que sale mes a mes y en nuestra revista corporativa de alta calidad. Pronto estará en idioma español, ahora se maneja en idioma inglés para Latinoamérica. Lo esperaremos en idioma español dentro de muy poco. ¿Qué nos trae esta revista? Información de gran valor, tips de negocios, entrevistas y noticias de interés que todos nosotros podemos conocer mes tras mes. Así es. Gana dinero directamente de tu celular. De esta forma, vas a convertir tu celular en un activo que te permite monetizar en una criptomoneda bitcoin y en la moneda euro. Google. Al ser 100% móvil, nosotros podemos trabajar desde casa y unirnos a la revolución del teletrabajo en cualquier lugar, en cualquier momento y disfrutarla también cualquier persona. Lo mejor es que la podemos descargar de manera gratuita en nuestras tiendas Google Play y App Store. Algo que quiero hacer relevancia es la tienda Apple. No todas las aplicaciones ni todas pueden ingresar a esta gran tienda de App Store, ya que sus filtros de seguridad son muy exigentes. Y para mí es un orgullo decirles que Crowd1 pasó todos esos filtros y hoy estamos en esta tienda y eso nos hace importantes. Sí, así es. Nos da mucha confianza y mucha credibilidad, mi querido amigo. Aquí les tengo el gusto de presentarle al señor Jonas. Es Eric Werner. La persona que está a la derecha de la pantalla. Nuestro fundador. La persona que visionó cómo poder conectar negocios altamente lucrativos e impartar en la vida de muchas personas. Acompañado de nuestro fundador se encuentra el señor Johan Steve von Holstein. Nuestro CEO, una persona con más de 26 años de experiencia en el mundo del Network Marketing y quien ha llevado, óigase bien, tres empresas a la bolsa de valores. Y se ha comprometido firmemente con todos nosotros a que Impact Prom Technology va a ser su cuarto unicornio. ¡Wow! Tremendo. Tenemos un negocio bastante sólido. Así es que, mi querido amigo, hoy quiero darte a conocer que hacemos presencia en más de 177 países y contamos con oficina en... Bueno, hablamos un poco de historia, Werner. Nosotros iniciamos en Estofono, Suecia. Luego nos trasladamos y nos hemos ido ubicando en Johannesburgo, Suráfrica, Manila, Filipina. Estamos en Madrid, donde se encuentran nuestras oficinas principales bajo las leyes más estrictas de Europa. También nos hemos trasladado hacia Málaga, Londres, Inglaterra. Y próximamente, orgullosamente, vamos a también tener nuestra propia oficina. Colombia, Brasil, Nigeria, Hong Kong y Kenia. Te quiero presentar nuestro producto principal, que son los paquetes educacionales. Cuando quieres ingresar a CrowdBank, lo haces de manera sencilla. Escoces uno de los cuatro paquetes educacionales, iniciando con el paquete blanco o el paquete titanio. El costo de nuestro paquete blanco es de 99 euros o 990 puntos de negocio. Trae consigo un módulo bronce, el cual te va a capacitar en tu crecimiento personal. También traerá 50 recompensas totalmente gratuitas. Así es. Nuestro paquete negro tiene un costo de 299 euros, que equivale a 2.990 puntos de negocios. Lo maravilloso es que te trae dos módulos educativos, en bronces y en plata. Y te viene un fabuloso regalo de 150 recompensas. Tremendo. El compromiso es ir creciendo. CrowdBank nos ofrece un paquete educativo gold o paquete oro, con un costo de 799 euros o 7.900 puntos de negocio. Trayendo los tres módulos educativos de bronce, plata y oro. Y con un estupendo regalo de 500 recompensas gratuitas. El paquete titanio, nuestro paquete que te ofrece toda la información completa. 2.499 euros, que equivale a 24.990 puntos de negocio. Y trae los cuatro módulos educativos, bronce, plata, oro y platino. Y un fabuloso regalo de 1.750 recompensas. ¡Oh! Educarse nunca está de más. Vamos a conocer cómo hacemos dinero en Chrome One. Muy sencillo. De la siguiente manera. Al ser miembro de esta fenomenal aplicación móvil, tenemos un enlace único que nos dirige a la página web de nuestros socios. Y de esta forma podemos compartir y jugar, recomendar nuestros productos y servicios y así poder generar una comisión. Estas comisiones son dirigidas directamente como manera de comisión a todos los afiliados a nivel del mundo. ¡Wow! Mira esto, William. Este es un bono, el beneficio del producto después del costo de la empresa. Quiere decir, nosotros gozamos o nos beneficiamos de un 15% de bono de venta al cliente. Otro 25% del grupo de usuarios activos. Para entender esto, hay que tener simplemente la mente abierta. El 60% de los beneficios que se compartirán en los consorcios, Chrome One lo toma y lo divide de la siguiente manera. Ese 60% se convierte en el 100% y son distribuidos en la siguiente piscina residual mensual. El 40% a pagos mensuales. El otro 40% es distribuido en las recompensas de manera trimestral. Solamente un 20% Chrome One se queda para mantenimiento de la página web. Así que muchachos, una compañía que te ofrece el 80% de sus ganancias es algo en la cual debemos estar dentro. Tremendo, tremendo. ¡Wow! Bueno, se estarán preguntando ¿Qué es eso de Recompensas? Aquí llegó el momento de especificarte. La Chrome One Recompensas es una participación que te da nuestra compañía, donde te vas a beneficiar trimestralmente. Esto está basado en las ventas alrededor del mundo y esto te va a generar unas ganancias recurrentes para ustedes en este crecimiento de esta aplicación. Chrome One Recompensas te ofrece pagos en efectivos trimestrales basados en el beneficio monetario de los productos y servicios proporcionados en la red más grande y de más rápido crecimiento de la historia. O sea que entre más recompensas yo tenga, mayor beneficio económico recibiré de manera trimestral. Y esto es lo que hace exclusivo nuestro negocio Wilmer. Así es, totalmente. ¿Cómo las ganancias serán distribuidas? Estén atentos, estén muy atentos, porque lo que se viene para mí es algo impantante. Toda la repartición se hará de manera equitativa y democrática. Chrome One parte esta torta de la siguiente manera. El 20% para gastos de la aplicación. El 40% regresa a la red de Chrome One como un ingreso residual mensual, repartido entre todos los rangos de la compañía que constan de 21 de ellos. El otro 40% será repartido como ingreso residual trimestral, dependiendo de la acumulación de recompensas Chrome One que usted tenga. Esto es fantástico, William. O sea, participamos del 80% de lo que se mueve en esta industria. ¡Wow! Tremendo. Fenomenal. Plan de compensación. Ya nos estaremos preguntando, listo, todo está hermoso, pero queremos saber cómo ganamos dinero. Yo quiero tener dinero en mi bolsillo. Bueno, Chrome One se ha ideado y ha desarrollado un plan de compensación para que obtenga resultados inmediatos. Iniciando por el bono al miedo, bono derrame, bono residual a largo término, el bono de educación al binario y el bono de liderazgo. Bono miedo a la pérdida. Este es un poderoso bono que te permite librar tu negocio en tan poco tiempo. Es decir, una vez que te registres en la compañía, dentro de la aplicación va a haber un temporizador de 14 días, donde en ese lanzo de tiempo vas a invitar a cuatro amigos que hagan parte de este maravilloso oportunidad de negocio. Que si compran el paquete blanco, tú vas a generar 1,250 puntos de negocios. Pero comprando el paquete negro, vas a generar 3,750 puntos de negocios. Pero ¿qué pasa aquí? Mira, si compras el paquete oro, William, vas a generar 10,000 puntos de negocio. Pero mira esto, tremendo. Si compras el paquete titanio, vas a generar 30,000 puntos de negocios. Estarán preguntando, sí, pero ¿qué es un punto de negocio? Mi querido invitado, te recuerdo y te comento. Cada 10 puntos de negocio los puedes intercambiar por un euro. Es decir, Crown One te da la oportunidad que en tus primeros 14 días puedas generar un ingreso de 125 euros hasta 3,000 euros. Sé que esto me genera, entonces, unos beneficios adicionales. Uno, testimonio. Resulta que para esos santo Tomás, para esas personitas que son incrédulas y que te han dicho de que esto no funciona y no paga, usted le va a demostrar, campeón, de que usted libró su negocio en tan solo 14 días. Adicional a eso, vas a tener un equipo conformado de cuatro socios, a los cuales le vamos a hacer seguimiento para que también obtengan sus resultados de manera inmediata, como es el bono miedo a la pérdida. Así es, así es. Pero si tú quieres garantizar un negocio a largo tiempo, te recomendamos, hazles un acompañamiento de 90 días para que garantices una excelente duplicación y así puedas tener algo sólido. Y también te quiero resaltar, mi querido amigo, que el 100% de tus ganancias, un 70, va dirigido a tu Acofi, a tu cuenta, y el otro 30% va para las recompensas, que ya te vamos a explicar en qué consiste esa recompensa. Bono educacional binario, recuerden que el bono al miedo es un bono que tiene un temporalizador. Este bono no, este bono es tremendo. La compañía te da la oportunidad de desarrollar dos fuentes de ingreso, uno a la derecha y otro a la izquierda, o tener dos equipos de trabajo. Cuando un referido se asocia, usted puede obtener mínimo 180 puntos de negocio y máximo 9000 puntos de negocio. Esto puede suceder muchas veces al día. Recuerda que cada 10 puntos de negocio equivalen o pueden intercambiarse por un euro. Total. Lo bonito de este bono es que tiene tres formas, tres relaciones, en la cual tú puedes generar hasta un 40%. Pero te voy a contar la primera, que te equivale a ganar el 20%. ¿En qué consiste? Una vez que tú invites a una persona de tu lado izquierdo y otra persona de tu lado derecho, te va a generar unos puntos. ¿Pero por qué? Porque resulta y pasa que cada paquete educativo contiene un sistema de puntos. Aquí en este ejemplo, vamos a hacerlo con el paquete blanco, que nos trae 90 puntos. Entonces, al momento de afiliar a esa persona que compra su paquetico blanco, te va a generar 90 puntos. Al momento de afiliar a la otra persona de tu lado derecho, te va a generar también 90 puntos. Nuestro sistema lo que hace es una sumatoria y te genera 180 puntos de negocios. Recuerda que cada 10 puntos de negocio lo puedes intercambiar por un euro. Es decir, aquí te estás ganando 18 euros y lo puedes hacer las veces que tú deseas. La relación 2-1 consiste en lo siguiente. Cuando afilias o tienes más puntos en desequilibrio en uno de los dos lados, al momento de ingresar puntos al lado que no tienes puntos, se duplica. O sea, se repite dos veces en el brazo mayor y esto generará una ganancia de 2-1. O sea que se hará la sumatoria de todos los puntos y se generará el 30% de ganancia. En este ejemplo hay tres paquetes blancos, tres veces 90 son 270 business points y serán intercambiados por 27 euros en efectivo y de manera instantánea. Tremendo, tremendo. La relación 3-1. Maravilloso. ¿En qué consiste? Has desarrollado un equipo en tu lado derecho, como dice la lámina. Recuerda que lo puedes hacer de forma adversa también. Donde en tu lado derecho generaste 270 puntos. Y a la vez que asociaste a alguien a tu lado izquierdo, generaste 90 puntos. ¿Qué hace el sistema? Hace una sumatoria de estos cuatro paquetes que te genera 360 puntos de negocio. Pero recuerda que cada 10 puntos de negocio lo puedes intercambiar por un euro. O sea que aquí vas a generar 36 euros instantáneamente. Y recuerda, lo puedes repetir las veces que sea posible en un día. El siguiente bono de equipo es un bono motivador que nos ayuda a crear nuestro propio equipo de trabajo. Acá, este bono está ligado al bono binario. Y se maneja como el Majin Bono. Por frontalidad y cinco niveles de profundidad. Así es. ¿Cómo genero ganancia aquí? Muy sencillo. Este bono tiene cinco niveles hacia abajo. En el primer nivel, para que tú generes utilidad, debe ser paquete blanco y tener un equipo de cuatro frontales. ¿Qué son frontales? Esas personas que trajiste y te vas a ganar el 10% de tu primera generación. Siendo paquete negro, se te apertura el segundo nivel de ganancias en este bono. Solamente trayendo cuatro personas y conformando un equipo de ocho, generarás el 10% de todas las ganancias que generan estas personas en el sistema binario. También en el mismo paquete negro, tienes el tercer nivel a tu favor. Solamente necesitarás cuatro socios más y conformarías tu equipo de 12 socios. Así aperturarás el 10% de las ganancias de tus directos en el bono binario. Tremendo. Pero mira qué pasa aquí. Cuando ya tú llegas al cuarto nivel, lo único que te pide la compañía debe ser paquete de oro. E invita a cuatro personas más para que completes un total de 16. Y vas a beneficiarte de este 10% de esta cuarta generación. Y si, ¿qué hago para ganarme lo máximo en este bono? Es muy sencillo. La compañía te dice, hey, con cuatro personas más vas a completar un total de 20 frontales. Y conviértete en el paquete de titanio. Y te vas a beneficiar el 10% de tu quinta, cuarta, tercera, segunda y primera generación. Esto es tremendo. Muy interesante. Tenemos el ingreso residual a largo plazo. Es una ganancia que todos podemos recibir. Esta es la escalera del éxito. Un guante permite ir escalando desde los niveles de inicio que es capitán de equipo. Una, dos y tres estrellas. Iremos subiendo hacia coordinadores uno, dos, tres estrellas. Luego llegamos a gerentes, a directores, a presidentes, presidentes superior y embajadores de la compañía. Acá donde empezamos nosotros a establecer nuestras metas a corto, mediano y largo plazo. Recuérdame, Wilmer, cómo genera mensualmente esta ganancia. Claro, mi querido amigo, mi querido socio. Tú, mi querido invitado, préstale mucha atención. Este bono va enlazado al bono binario. O sea, quiere decir que el liderazgo aquí es muy importante. Y ese es el producto estrella de nuestra oficina. Porque te está brindando la educación. Entonces, lo importante es crear un equipo que vaya avanzando. Porque cada medida que ese equipo vaya creciendo, aquí tú vas también ascendiendo, escalando a esos niveles superiores. Y aquí, es aquí donde disfrutas uno de los 40% que la compañía reparte mensual, mensual. Simplemente porque te has beneficiado o has llegado o te has esforzado con tu equipo a llegar a estos rangos. Pero créame, William, profundíseme. Desde aquí, en mayor beneficio, ¿dónde lo vas a conseguir? Nuestra meta será llegar a directores. Todos siendo directores, vamos a tener la posibilidad de empezar a tener nuestra libertad financiera. Adicional a eso, Brown One nos sorprende y nos regala un viaje totalmente gratis en un crucero lujoso. El cual partirá, ya los directores, felicidades a todos, se han ganado este espectacular viaje. Donde visitarán el Golfo Bérsico. Y mediante todos este año, vamos a tener la posibilidad de también llegar a directores. Allí empezará nuestra libertad financiera. Pero, ¿qué pasa? Cuando sigues subiendo de nivel, entonces vas a apoyar a tu equipo de trabajo para que ellos también lleguen. Este volumen te va a llegar a los niveles superiores y tendrás cumplida tu lista de deseos. Tremendo. Pagos residual, mensual y trimestral. Algo fabuloso, William. ¿Tienes algo que aportarnos, por favor? Wilmer, la compañía ya tiene establecido un calendario de pagos, tanto mensual como trimestral. Cada mes vas a ganar el residual de niveles. Ya tenemos testimonios de los pagos que se realizaron el 15 de mayo, el 15 de junio, lo cual cumplió un ciclo. También recibimos las ganancias del trimestral, el día 15 de junio. El día 15 de julio también fueron pagados los ingresos residuales mensuales. Y el 15 de agosto volvimos a recibirlos. El ciclo se repite en septiembre 15. Todas las personas que estén en sus diferentes niveles podrán recibir el pago mensual y en la acumulación de recompensas su pago trimestral. Realmente es algo espectacular, lo cual vamos a seguir disfrutando hasta William. Pero espérate, no te vayas todavía. Si estás enfocándote la fecha del 15 de diciembre, si tú eres de la persona que te gusta pasar en familia y quieres pasar una experiencia, aquí el 15 de diciembre se unen estos nuevos pagos, el pago mensual y el pago trimestral. Y vas a poder pasar la mejor Navidad del mundo. Tremendo. Hablemos un poco acerca del bono de derrame. Conocido como el Streamlight, este bono te permite ganar con solo unirte con un paquete educativo, ya que semanalmente recibes recompensas gratis. Las vas a ir atestorando y dependiendo de la cantidad que tengas, recibirás un incentivo monetario cada tres meses. El día que te afilias, inicia un contador de personas que también se afilian después de ti. Esto quiere decir que es un derrame a nivel global. Crown One Recompensas te facilita tu jubilación. Permíteme decir eso. Así es. O sea, William, me estás diciendo que una vez que yo haga parte de esta aplicación, ya yo voy a empezar a beneficiarme de este bono todos los miércoles. Y lo mejor del mundo es que si empiezas a crear equipo, aquí semanal, semanal tú empiezas a reclamar ese bono de 1.25 recompensas. Pero cuando tú empiezas a crear tu equipo y lo empodes a crecer y te empoderas, vas a llegar hasta reclamar 1.125 recompensas en una semana. O sea, en un mes serían 4.500, William. Debe haber una condición para este bono. Yo debo ser paquete de titanio y debo tener 15 de mis asociados directos en paquete de titanio. Pero recuerden que las metas son logradas poco a poco. Todos vamos iniciando hasta llegar al final. Solamente queda pedirle, mi querido invitado, que escoja el paquete que mayor te convenga. Queremos que CRAN ONE no sea un dolor de cabeza para ti. Por lo tanto, te invitamos que escojas el paquete que no te fracture tu economía. Al contrario, queremos aportarte como equipo, ayudarte a crecer, ayudarte a solidar o mejorar tu situación financiera. Aquí te presento el paquete blanco, como te habíamos dicho anteriormente, que tiene un costo de 99 euros que equivale a 990 puntos de negocios. También puedes escoger el paquete negro con 2.99. El paquete oro con 799. Y el mejor paquete, 2.400. William, pero espérate, se está olvidando algo. La promo. La promoción. Explícame un poco de la promo, William. En estos momentos estamos de promoción, la promoción épica. Resulta campeón que si usted elige cualquiera de los paquetes educacionales, el sistema de manera automática te llevará al siguiente nivel. Es decir, te estás ahorrando. La diferencia, si compras el paquete de 99, obtendrás el paquete de 299 euros. Es decir, te estás ahorrando 200 euros. Wow. Si compras el paquete educativo negro, ascenderás de manera automática al paquete educativo oro. Si compras el paquete educativo oro, automáticamente quedarás en el paquete deseado, que es nuestro paquete titanio. Luego que hayas escogido el paquete, también escogeremos el método de pago. Resulta que para las tarjetas Visa, en estos momentos llegará de manera pronto. Actualmente puedes pagar tu paquete educacional a través de la moneda Bitcoin o Ethereum. Las transferencias bancarias están disponibles para Europa. Los códigos de afiliado se hacen de manera instantánea. Es decir, si tienes algo en tu cuenta o si un socio tiene algo en su cuenta, tiene la potestad de comprar de manera inmediata un paquete educacional y vendértelo de manera inmediata. Y tú le cancelas a esa persona en el medio de pago que desees. Mi querido invitado, Crown One te está extendiendo la mano. Queremos portar una sonrisa en cada lugar del mundo. Ya a mí me la extendió, yo la tomé. Gracias a esta gran oportunidad y a mi amigo y socio William, pude conocer este negocio que ha impartado de una manera positiva en mi hogar. Hemos llegado Wilmer a lugares donde no había oportunidades de empleo y todo lo demás. Solamente campeones, usted necesita un teléfono y acceso a internet y todas las ganas del mundo de crear su propio negocio. Así es. Entonces, ¿cuál es nuestra siguiente movida? Recuerda, mi querido invitado, que solo tú tienes el poder de ponerle sentido a tu vida. Busca esa fuerza motora que te hace cada día que valga la pena. Porque algo muy importante. Mi porqué. ¿Por qué yo emprendí este negocio? ¿Por qué yo decidí hacer parte de esta red de afiliados que está haciendo historia en la gran revolución de la economía de masas? La nueva economía. Mis hijas, es mi porqué. Esa es la personita o la razón por la cual yo cada día me levanto con mayor motivo y ánimo a darla toda. Y decides, decide, ponte metas. Metas a corto, a mediano y a largo plazo. Porque eso es lo que te va a permitir la disciplina a que tú conquistes el resultado que tú quieras. Y toma la formación ofrecida por esta empresa, por los líderes, para que puedas hacer un trabajo profesional. Elabora tu plan de acción. Vamos a desarrollar una lista de contactos y vamos a invitar a esos emprendedores iguales a ti o mejores que tú, para que empecemos a desarrollar nuestro negocio. Los llamamos, vamos a hacer una bendición, una oportunidad saliente de nosotros. Y luego, vamos a revisar nuestros resultados. Cada 15 días o cada mes, te propondrás conquistar metas. Y esos resultados van a ser logrados por ti y por tu equipo de trabajo. Así que nuestra invitación es a que te unas ya. A que llegues a director una estrella de la compañía y puedas disfrutar de un espectacular resultado en tu vida financiera. Así es. No te niegues. Toma tus apuntes y permítate actuar. Actúa ya. No te quedes en el análisis de la parálisis. Porque recuerda, como dice un gran socio dentro de la compañía, las buenas decisiones deciden riqueza. Esto ha sido todo desde este humilde servidor, Wilme Chamorro y William Romero. Recuerda que las oportunidades no hay que dejarlas pasar. Y esta es la mejor oportunidad que ha llegado a tu sala. Chao, chao. Te dejamos en sala, anfitrión.